Buenos días a todos. Esto es Curvy Cuties, donde puedes descubrir algunos datos interesantes e inéditos sobre tus modelos con curvas favoritas. Te presentamos, Lobergi Chanel Núñez Pérez. Es una magnífica modelo de Instagram, estrella de TikTok y creadora de videos de República Dominicana. Lobergi Chanel Núñez Pérez nació el 8 de julio de 2003 en San Domingo, República Dominicana. Lobergi tiene 19 años cuando se compuso este contenido. Ella cae bajo el signo zodiacal de cáncer. Lobergi Chanel se crió en San Domingo, donde reside actualmente. Comenzó a publicar en IG desde septiembre de 2017. Tiene tres cuentas de IG que le han ganado más de 1.6 millones de seguidores y contando. Lobergi Chanel también es creadora de TikTok. Tiene más de 144.000 seguidores en su cuenta Lobergi, en YouTube y Twitter. La belleza dominicana ha ganado miles de seguidores, lo que la convierte en una de las personas influyentes en las redes sociales más exitosas de República Dominicana. La cita favorita de Lobergi es Dios sobre todo. También le encanta publicar citas bíblicas en su IG. Características físicas y otros hechos. Altura. 5 pies y 3 pulgadas de alto, medidas. 36, 27, 39, gusto. 36 pulgadas, cintura. 27 pulgadas, caderas. 39 pulgadas. Tiene un tipo de cuerpo delgado y grueso y un hermoso cabello y ojos castaños oscuros. Ella es actualmente soltero, país. República Dominicana. Estos son algunos de los datos no contados que tenemos sobre esta belleza. Para obtener más contenido exclusivo, visite nuestro sitio web oficial. Gracias.